El día de hoy vamos a hablar de coeficiente binomial. Es un tema muy conocido en estadística, podemos encontrarlo con diferentes notaciones, pero empecemos primero por qué es un coeficiente binomial. Es el número de formas en que se pueden extraer subconjuntos de un tamaño específico a partir de un conjunto dado. Por ejemplo, supongamos que en un salón de clases hay 35 alumnos y en él queremos formar un comité de 3 alumnos. ¿De cuántas formas diferentes, cuántos comités diferentes puedo formar yo que cumplan esta condición? Tres alumnos diferentes dentro de los 35. Si yo miro ejemplos más simples, posiblemente sea fácil de hallar. Por ejemplo, si fueran comités de una sola persona, ¿cuántos puedo formar? Puedo formar 35, tomando cada uno por aparte. O que fuera comité de 35 personas, ¿cuántos puedo formar? Pues uno solo básicamente porque ya tengo ocupado todo el espacio, todos los 35 van a ser parte del comité. Sin embargo, en cuestiones más intermedias, por ejemplo, 35 y 3, tal cual está planteado en este ejemplo, no es tan obvio poder verificar cuántos comités voy a formar y para eso sí necesito ayuda de algo de matemáticas. Entonces, pues vamos a mirar cuál es la fórmula del coeficiente binomial. Entonces, teniendo la fórmula podemos hallar fácilmente el coeficiente binomial. Por ejemplo, si tengo que voy a hallar el coeficiente binomial entre n y k, recordemos que n, pues en este caso era el número de estudiantes en el salón, habíamos dicho que eran 35, y k va a ser el tamaño del conjunto que yo quiero formar. Voy a armar comités de tres personas. Entonces, 35 coeficiente binomial con 3, lo puedo calcular como n factorial dividido entre k factorial por n menos k factorial. Aquí hay un asunto interesante con el k y la parte inferior de la fórmula. ¿Por qué? Si yo tengo que 3 es mi valor de k, pues voy a tener que en la parte inferior, 3 factorial, y esto se va a multiplicar por n menos k factorial, es decir, 35 menos 3 es 32 factorial. Pero ahora supongamos que yo hubiera tenido al revés el ejemplo. En vez de formar grupos de tres personas, necesitaba formar grupos de 35 menos 3 es 32. En este caso, ¿cuál hubiera sido nuestro denominador para la función? Hubiera sido exactamente 32 factorial, y a ese 32, pues vamos a multiplicarlo por 35 menos 32, es decir, 3 factorial. Si miramos, es exactamente lo mismo, esto de aquí con esto de aquí. Es decir, los coeficientes binomiales siempre van a tener otro que le corresponde. ¿Y cuál va a ser? Entonces, el coeficiente binomial de n sobre k siempre va a ser igual al coeficiente binomial de n sobre n menos k. Conociendo esto, pues muchas veces puedo simplificar un poco el proceso. También, pues, vamos a mirar algunas cosas antes de pasar al código. Por ejemplo, si tenía un ejemplo más sencillo para no irnos tan lejos, 5 con 3 para hallar el coeficiente binomial. Como arriba necesito calcular el factorial de 5, sabemos que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. En el denominador que tendríamos, 3 factorial es 3 por 2 por 1, y esto lo voy a multiplicar por 5 menos 3 factorial, sería 5 menos 3 es 2, el factorial es 2 por 1. Si yo me pongo a hacer todas las operaciones, voy a tener muchas multiplicaciones. Sin embargo, si la miro primero, podría reducir algunos términos. Aquí tengo 2 por 1, acá también tengo 2 por 1. Aquí tengo un 3, aquí tengo un 3. ¿A qué se reduce? Se reduce simplemente a los primeros términos, 5 por 4 sobre 1 por 2. Esto me es de mucha ayuda para yo realizar la operación. ¿Cuántas veces voy a ir multiplicando? Voy a ir multiplicando el mínimo entre este y n menos k, que en ese caso sería el 2. El mínimo entre 2 y 3, pues es 2. Entonces, ¿cuántas veces voy a multiplicar? 1 y 2. ¿Qué número voy a multiplicar consecutivos? 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Y en el numerador, ¿qué voy a tener? Empezando en n, es decir, en 5, voy a tener también 2 veces la multiplicación, 5 por 4. Si hubieran sido 3 veces, pues hubiera sido 5 por 4 por 3. Y como ven, podemos hacer estas dos cosas de una vez dentro del mismo ciclo. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo lo podría hacer dentro del código. Lo primero que voy a tener es que el coeficiente binomial entre n y r, prefiero manejarlo en números long, porque esto puede crecer muy rápido. Tal vez n y r sean enteros, pero la respuesta siempre intenten colocarla como un long, porque puede ser muy grande. Entonces, si r era menor a 0 o n era menor a r, pues de una vez retornemos 0, porque por obvias razones no puedo armar conjuntos en esas condiciones. De lo contrario, r va a ser el menor entre r y n menos r. ¿Por qué? Pues como dijimos, eran correspondientes, y siempre va a ser más fácil hallar el más corto. No necesito calcular el largo si podía hacerlo con el más corto de ellos. Y si son equivalentes, pues cualquiera de los dos me va a dar el mismo resultado. Y ahora sí pasamos a la operación como tal. Empezamos con una respuesta, la inicializamos en 1 para poder multiplicar por ella, y a continuación, ¿qué vamos a ir haciendo? En un ciclo que va a ir desde 1 hasta el número que dejé como r, que era el menor entre los otros dos, vamos a ir multiplicando primero por n menos i más 1. Esto me va a arrancar n en el mismo valor en el que empezó. Recuerden que en la primera iteración, i va a ser igual a 1. Entonces, si n era 5 en nuestro ejemplo, 5 menos i, que es 1, va a ser 4, más 1 es 5. Entonces, va a arrancar n en 5, y va a dividir entre i, que empieza siendo 1. Entonces, la respuesta original era 1, empieza multiplicándose por 5 dividido en 1. En la siguiente iteración, esto va a hacer que se disminuya un paso más. 5 menos 2 va a ser 3, más 1, 4. Y eso se va a dividir entre i, que ahora creció a 2. De esta forma, con este método así tan sencillo, puedo calcular cualquier coeficiente binomial de una forma bastante eficiente, porque siempre voy a hallar el correspondiente menor entre los dos. Espero que esto les sea de mucha utilidad. El coeficiente binomial es un tema que sale con bastante regularidad en problemas de programación, y conocer cómo hallarlo puede ser la solución para poder encontrar esa solución a los problemas que se nos presentan en cada competencia. Muchas gracias. 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 Gracias.